¡Ya estoy llave! No, pero no te vengas a mí. Eche primero al otro, que para 30 barrios no me van a dar de madrugada a las 4 de la mañana. ¡Aguí Dios! Si me pillas, ¡pum! Y la colaroba por ejemplo. La rey te hacen trabajar con el tío, te tienes que volver. No, pero si uno agarra mi número de colaroba, y la otra es el corrijo, le te pilla la vuelta a la vuelta, yo no me he coñado. ¡Aguí, aguí, aguí, aguí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Déjame, papá! ¡Ese te va a dar el baile! ¡No! ¡Lo que no voy a hacer es venir!